Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro curso de historia de la indumentaria, del traje o del vestido, y puntualmente hablaremos sobre la historia de este tema en el siglo XIX. Así que veamos. Comencemos con el contexto histórico. En esta época todos los ámbitos de la vida y del conocimiento sufrieron grandes cambios. La mayoría de estos cambios fueron impulsados por una revolución económica resultado de la revolución industrial. Esto cambió la economía, la política, la filosofía, las artes y la ciencia. Y se ampliaron los campos de la industria, de las artes y de la moda. Aspectos importantes se dieron en Inglaterra, que fue donde se dio la revolución industrial. Aquí se construyeron grandes fábricas textiles. Una de las más conocidas fue la Manchester. Ellos avanzaron en esta época mucho en la industria de la lana, en técnicas de sastrería, en máquinas textiles, haciéndolas más refinadas. Y todos estos fenómenos los hicieron conocidos por su confección londinense. También vemos avances en la mecanización de la estampación, avances en la maquinaria de hilatura y tejeduría y la invención de la máquina de coser. En este caso hablamos de las máquinas Singer, que se dieron en 1851. También se originaron los primeros patrones de tallas con los que confeccionaban prendas. Aparecen las máquinas exclusivas para coser botones y para hacer ojales y las máquinas de tricotar. Todo esto sumado a la revolución industrial hace que se comiencen a producir prendas en masa que eran llamadas de confección. Estas empezaron a ser más económicas, pero no tenían un sistema de tallaje predeterminado. En contraste a esta ropa sencilla que se originó con la revolución industrial, aparece la alta costura. Esto de la mano del modisto Charles Frederick Worth. En la política también vemos cambios importantes y es la implementación de la democracia. Con esto caen las monarquías absolutas después de la revolución francesa de 1789. Aquí nos aparece una nueva burguesía rica que fue lo que caracterizó la sociedad francesa del siglo XIX. Otro hito importante estuvo en manos de Napoleón Bonaparte, quien dio un golpe de estado y se autoproclamó cónsul absoluto de Francia. También se coronó emperador en 1804. Posteriormente Napoleón III, sobrino de Napoleón I, Bonaparte, gobernó Francia también. En esta época la nobleza francesa disfrutó de gran poder y la emperatriz Eugenia, que era su esposa, era una gran destacada de las tendencias de moda. Luego en la Tercera República, esto estamos hablando de 1870, los burgueses, las actrices y las cortesanas de lujo fueron los mayores exponentes de la moda de esta época. En esta época el punto de la moda era París, esto por sus revistas de moda y sus mejoras en los transportes. A nivel de filosofía tenemos como destacado Rousseau, que asentó los inventos del romanticismo. Estos tenían que ver con la moderación, cuyos principios fundamentales eran el sentimentalismo y la libertad. Era una nueva forma de sentir y concebir la naturaleza, la vida y el hombre. También se destacan en esta época los pintores impresionistas. A nivel de ciencia tenemos el primer sistema de salud pública y la toma de conciencia en cuanto a la medicina preventiva. Vemos que aparecen nuevas técnicas de asepsia, de anestesia y de cirugía. Otro hito importante es la invención de la bombilla eléctrica por Thomas Edison. También tenemos a Samuel Morse en el telégrafo y a Alexander Graham Bell en el teléfono. En cuanto a la alta costura tenemos también a Jacques Doucet, que se hizo popular por sus abrigos forrados en pie y también fue maestro de diseñadores como Paul Pouret de la Belle Epoque y Madeleine Vionnet. Como decíamos antes, en esta época Francia se consolida como el líder de la moda femenina e Inglaterra líder en la moda masculina. Hablemos ahora puntualmente del traje o de la indumentaria femenina de esta época. Una de las características más importantes era la silueta en constante fluctuación. Se pretendía que la mujer fuera delicada, remilgada y melancólica. Veamos ahora las diferentes etapas de esta época. En la indumentaria femenina de 1800 a 1820 tenemos el neoclasicismo. Los vestidos de esa época parecían diseñados para climas cálidos ya que eran prendas ligeras que reflejaban la estética de los valores post-revolucionarios y marcaban un fuerte contraste con los vestidos de la época anterior que era el rococó. El vestido de esta época era similar a un camisón negro y llegaba hasta los tobillos. Tenía también un escote muy exagerado incluso en los vestidos de día. Marcaban la cintura los vestidos muy arriba, es decir, una cintura muy alta y hacían un corte debajo del pecho que recreaba el estilo imperio al estilo griego. El cuerpo y la falda constituían una sola pieza tubular sencilla. En esa época no usaban ropa interior como en otras épocas que usaban corsé o guarda infantes. Las telas solían ser de fino algodón blanco. También podían usar otros materiales diáfanos como la muselina de algodón o la gaza. También a veces llevaban bordados y cuando la etiqueta lo requería hacían los trajes con sedas labradas y encajes y los acompañaban con chales de gaza de seda. Para el frío se pusieron también de moda las gorgueras, los echarpes y los chales de cachemira. También usaban prendas estilo inglés como el bolero o spencer. También las chaquetas cortas entalladas con mangas largas y ajustadas. También el abrigo redingote y estas lo usaban entallado y de cintura alta. Un detalle importante es que el largo de la falda se acortó más a partir de 1810. Para las mujeres el traje de montar era un conjunto de chaqueta, falda y sombrero. En el sombrero colgaban un lazo o tul y para la casa llevaban chaqueta tipo bolero, falda larga y sombrero. A nivel de accesorios en esta época podemos ver bolsos que se llamaban ridículos o limosneros y eran bolsos pequeños con cordones que en ocasiones los hacían de seda. Pueden llevar bordados, flecos y pasamanería con formas originales. De 1820 a 1830 tenemos el romanticismo. En esta época el traje empezó a ser muy llamativo. Usaban cintura alta en el vestido tipo imperio y comenzaron a usar nuevamente corsé incluso para las niñas. Para marcar mucho la cintura las mujeres también usaban varias capas de nahuas bajo las faldas así para aumentar el volumen. El largo de estos vestidos se acortó con el fin de mostrar los tobillos. En 1825 vemos la aparición de la manga con forma de pierna de cordero, pernil o farol, que es una manga ahuecada desde el hombro al codo y se estrecha hasta llegar al puño. En esta época llevaban también una segunda manga holgada y transparente que cubría la manga interior. En cuanto al escote podemos decir que en esta época lo usaban muy pronunciado. Usaban también unos abrigos llamados fish shoes que eran muy pequeños y muy finos, generalmente de manga corta y se abrochaban en la parte delantera a la altura del escote. También usaban capas, vertas o chales para abrigarse durante el día. Comenzaron a usar peinados muy complicados con rizos que caían sobre la frente y también usaban moños en la parte de atrás. Y sombreros grandes con flores y plumas. Veamos de 1830 a 1840 que fue la moda victoriana. En esta época la falda se fue haciendo más corta y más ancha y las mangas eran enormes. Usaban varias faldas superpuestas que a veces suponían mucho inconveniente para la movilidad de la mujer. La cofia que usaban a diario dejaron de atarla debajo de la barbilla y comenzaron a usar turbantes de influencia egipcia y sombreros muy anchos. Estos los adornaban con flores, cintas y plumas de colores y llevaban alas anchas. Volvió en esa época la moda de la gorguera que usaban durante el día. Para la tarde usaban vestidos escotados. Sobre los hombros llevaban el pelerine que era un cuello ancho y plano y se cubrían con un abrigo llamado pelice que llevaba mangas enormes o también podía tener capotas de formas variadas. En la noche usaban vestidos que cubrían con capas o chales. En cuanto a bolsas ellas continúan usando los limosneros o ridículos y también se ponen de moda en esta época los manguitos, el abanico, el quitasol o sombrilla y en cuanto a accesorios también tenemos joyas como cruces, brazalentes, broches y cadenas de oro de la que colgaban pequeños frascos de perfume. Veamos de 1840 a 1850. En esta época lo ideal era que las mujeres se vieran débiles, delicadas y remilgadas, por lo que generalmente las mujeres se veían pálidas y no usaban maquillaje. Algunas mujeres de esta época incluso bebían vinagre para estar a tono con esta palidez. En cuanto a las faldas éstas se hicieron largas nuevamente y se abultaron. Ajustaban en esta época muchísimo el corsé y adornaban por delante con un material tallado en forma de abanico. Cuerpo y falda en esta época estaban unidos y se abrochaban por detrás con corchetes y ojales. El cuerpo apuntaba hacia abajo y la chaqueta se llevaba ajustada al cuerpo y se abotonaba de arriba a abajo. Adornaban sus faldas con volantes dobles o múltiples o complizados y otro tipo de decoraciones. Llevaban debajo de las faldas muchas en aguas lo que hacían que los vestidos fueran pesados. Tejidos preferidos de esta época el merino y el organdí. Usaban verdes oscuros y marrones en especial para el día. También se pusieron de moda las pañoletas que llamaban Berta. En esta época la mejora del estilo de vida hizo que las personas tuvieran más abundancia de vestidos que obligaba a las mujeres de esta época a cambiarse alrededor de ocho veces al día. Así tenían vestido de mañana, vestido de tarde, vestido para ir de visita, vestido de noche, vestido para fiestas, para asistir al teatro, vestido para el baile, vestido si había una cena de etiqueta, vestido para estar en la casa y el camisón. Vestidos destacados de esta época el pelice robe que usaban en la casa en las mañanas y el peinador que usaban en casa para levantarse. Los vestidos de tarde eran más adornados y lo acompañaban con un abrigo redingote cuando hacía frío. Los vestidos de noche eran más escotados, el escote era recto o bien con un ligero entrante en el centro. Lo hacían de seda tornasolada o terciopelo. Solo en raras ocasiones llevaban tacones los zapatos y los hacían de seda o de crepe y siempre iban en juego con el vestido. Los zapatos en la mayoría de los casos no llevaban tacones y los hacían de seda o de crepe y siempre iban en juego con el vestido. En cuanto a prendas interiores usaban la camisola, las calzas largas y las enaguas que adornaban con encajes y lazos. Los sombreros en esta época los ataban debajo de la barbilla y era una especie de cofia pegada a la cabeza con forma de chimenea inglesa o capota que ocultaba parcialmente el rostro. Esto para dar la sensación de recato. Se pusieron de moda nuevamente los chales y los peinados se hicieron más sencillos por detrás y llevaban tirabuzones que marcaban el rostro. En los 40 surgió una pasión por la equitación. Así que el traje de equitación femenino estaba conformado por un sombrero de copa masculino con un velo holgado atado al cuello, corbata, chaqueta y chaleco también masculinos y una falda enormemente voluminosa. Veamos de 1850 a 1860. En esta época se complicó más el vestido. En cuanto a las faltas podemos decir que siguieron agrandándose, que llevaban gran cantidad de enaguas, que su peso era exagerado. En esta época usaban una enagua con aros llamado jaula crinolina o miriñaque. En la crinolina empleaban 60 metros de acero. También llevaba 8 metros de tela para la falda que iba por encima y el total de la circunferencia podía alcanzar los 3 metros o 4 metros. Los aros del miriñaque podían ir cocidos al enagua o también podía hacer una prenda separada que colgaba de la cintura mediante cintas. Este estilo miriñaque duró unos 15 años con algunas variaciones. Debajo llevaban unos pantalones largos de lino que acababan en un encaje y a veces llegaban al tobillo. En esta época mostrar el encaje de los pantalones se convirtió en un signo de elegancia. En exteriores llevaban capotas y ropa de abrigo. También chales de cachemira de gran tamaño. Se pusieron de moda también en esta época botas con tacones altos y encaje de media pantorrilla. Estos los ataban con cintas y solían llevar bordados florales y en ocasiones hebillas. Para las mujeres de esta época era habitual los viajes de veraneo y la práctica de deportes. También sus trajes de baño eran parecidos a su ropa de paseo. Acortaron un poco las faldas cuando iban al golf o al esquí y los jerseys deportivos eran de punto. Se pusieron también de moda los cuadros escoceses y la chaqueta masculina Norfolk para ir de casa. Un hito importante fue en 1851 cuando la señora Bloomer puso de moda el modelo Bloomer que era una falda ancha que llegaba por debajo de la rodilla y debajo llevaban pantalones holgados que llegaban hasta el tobillo y adornaban con un encaje al final. Veamos de 1860 a 1870. En 1864 con Worth las faldas ganaron volumen en la parte de atrás. Por delante eran planas y esto lo conseguían con una prenda interior llamada polizón. Estas eran almohadas que iban colocadas sobre las nalgas y se rellenaban con varios tipos de materiales. Las faldas y las sobre faldas a veces se recogían por detrás para darle una forma exagerada. El estilo polizón con algunas variaciones continuó hasta los años 80. Veamos de 1870 a 1880. En esta época también los trajes eran bastante voluminosos y lujosos. Se pusieron de moda los colores brillantes y las combinaciones de colores estampados diferentes entre el corpiño y la falda. aparecieron los sombreros en vez de capotas y eran muy pequeños. Los colocaban en la frente sobre una masa de pelo que formaba un moño con rizos y trenzas. Llevaban una chaqueta y tenían faldones que podían ser cortos o largos formando una especie de sobre falda que se recogía a los lados y sobresalía detrás formando un polizón. El cuerpo armado era muy ceñido y lo amoldaban a las caderas. Usaban también un corsé y las mangas eran generalmente ajustadas. Vestidos importantes de esta época era el vestido línea princesa que tomó su nombre de Alejandra Princesa de Gales. Este vestido consistía en una sola pieza y no tenía costura horizontal en la cintura. Usaban pinzas verticales para ajustar a la cintura resaltando el busto y las caderas. También el vestido a la polonesa que era un vestido donde el cuerpo iba separado de la falda. Lo abotonaban a lo largo de la parte central del delantero y también estaba el vestido de té que era suelto para permitir que se viera el corsé que llevaban debajo y también podía llevar volantes, adornos y muchos encajes. Veamos ahora 1880 a 1890. Tras la apertura de Japón al comercio internacional en 1854 vemos una influencia en la moda que duró hasta 1920. Por esto vemos que se hizo habitual el kimono japonés como bata de estar por la casa. También vemos motivos japoneses y el uso de abanicos, zapatillas y bolsos con dibujos de tradición japonesa. Sobre todo esto en Inglaterra que llevan también abrigos de seda con bordados japoneses de forma acampanada y cuello curvilíneo así como las túnicas de estilo chino. Vemos un movimiento de modernismo desde la década de los 90 hasta la primera guerra mundial. Esto con un cambio de valores. En Francia se llamó la Belle Époque y se caracterizó por un espíritu alegre y próspero que vino con un cambio del traje y la búsqueda de una silueta femenina más real. Siguen usando el corsé realizando un talle muy estrecho y un pecho voluminoso proyectado hacia adelante. Siguen abultando las faldas por detrás pero ahora lleva una protuberancia menor a la del pasado. En las mangas regresan los volúmenes de pierna de cordero o mangas farol. En los vestidos de día podían llevar una cola sorprendentemente larga y los zapatos tenían tacones muy altos, la punta redondeada y los ataban por delante. Usaban generalmente medias negras de hilo durante el día y medias de seda por la noche. Se pusieron de moda los guantes muy largos que usaban por la tarde y también los abanicos grandes de plumas de avestruz y joyas que podían tener alguna influencia con motivos japoneses. A finales de siglo vemos la aparición del traje sastre que estaba formado por dos piezas, chaqueta y falda. Esto lo llevaban con una blusa corta bajo la chaqueta y también las blusas se pusieron de moda. Los sombreros se hicieron gigantes y los decoraban con pájaros disecados, plumas y otros ornamentos. Algunas mujeres llevaban un abrigo masculino llamado Chesterfield y también abrigos tres cuartos. Se pusieron de moda las pieles tanto en la indumentaria masculina como en la femenina. En abrigos de pieles tenemos un diseñador destacado llamado Jacques Doucet. En cuanto a peinados usaban moños voluminosos y usaban tocados, sombreros de ala corta y tocas. En 1880 los pantalones bloomers se aceptaron para montar en bicicleta. Ahora pasemos a la indumentaria masculina. Como decíamos antes los líderes de la moda masculina fueron los ingleses. Hombres influyentes de esta época George Brumel, el conde de Orsay y el príncipe Alberto, marido de la reina Victoria. Veamos de 1800 a 1820. Esta época la llamaron el dandismo puro. El dandy era un refinado caballero inglés que no mostraba arrugas y vestía con materiales de primera clase y usaba un corte perfecto y ajustado. Ellos no usaban volantes, corbatas de encaje, medias de seda o zapatos con hebilla como en otra época. Ellos llevaban atuendo de líneas sobrias e impecables. Su atuendo era similar a un terrateniente británico. Esto era una chaqueta, una camisa lisa de lino blanco, lazo, botas de montar, sombrero de copa y pantalones que ceñían a las piernas. Usaban chaqueta o levita de brumel que no llevaba ningún bordado. Era generalmente azul oscura y sobria, con faldones cortos y estrechos y un cuello que podía ser de terciopelo y se subía por detrás de la cabeza. Generalmente usaban chaleco y pantalones de sarga de distinto color. Los chalecos de esta época eran cortos y en forma cuadrada, podían ser lisos o estampados y en ocasiones asomaban un par de centímetros por debajo de la parte delantera de la chaqueta. Ellos dejaban sin ambrochar los botones superiores para exhibir el adorno de la camisa. En el traje de corte ellos usaban un chaleco de satén blanco y lo llevaban bordado con hilo de oro. El cuello de la camisa lo llevaban recto y con dos puntas que se dirigían hacia las mejillas. Estas dos puntas se mantenían en su sitio por un pañuelo que podía ir en forma de corbata o de stock. Ellos doblaban un gran cuadrado de muselina o de seda que formaba una banda y luego lo ponían alrededor del cuello y lo ataban haciendo un nudo o un lazo delante. El stock era un cuello que se ataba por detrás y que les dificultaba girar o bajar la cabeza y esto dio la idea de la arrogancia del dandy. En cuanto al sombrero este era de copa de distintas formas. Si era sombrero para la tarde generalmente usaban el bicorne que llevaba forma de media luna y con las dos alas plegadas una contra la otra. También lo llevaban a veces debajo del brazo. Usaban el pelo corto y un poco despeinado. También llevaban bastón. En la mañana los hombres de esta época solían usar calzones ajustados que iban metidos por dentro de las botas. En las tardes podían llevar medias de seda con zapatillas. En cuanto a los pantalones estos acababan por encima de los tobillos y una variante de estos son pantalones anchos llamados pantalones a la turque que fueron el anticipo a los pantalones anchos llamados cosacos. Para cazar los hombres de esta época llevaban chaquetas masculinas que eran la levita y los calzones y botas de montar. Veamos de 1820 a 1840 que es el dandismo extravagante. En esta época se introdujo los culotes ajustados y los pantalones. Las sombreras y los corsés se mantenían. El traje de brumel dejó de ser tan sobrio y empezó a mostrar toda clase de extravagancias. Usaban sombrero de copas que llegó a ser más ancho que las alas y los bordes del cuello de la camisa se elevaron tanto que llegaba hasta los ojos. El stock o corbata lo elevaron más y se endureció. Los hombros se almohadillaron y la cintura la estrecharon más. Ellos llevaban corsé. También un destacado de esta época fueron los relojes de oro que llegaban colgados de una cadena. Veamos de 1840 a 1850 que fue la época de la sobriedad. La característica del traje masculino en esta época fueron cinturas apretadas, hombros almohadillados, chalecos llamativos y largas colas. Podemos ver que el frac lo llevaban por la tarde y por la mañana. En la tarde lo usaban de color negro. Usaban también corbatas pequeñas, el cuello de la camisa lo seguían llevando subido hasta la mejilla y las camisas con volantes se mantuvieron de moda. En la noche podían llevar pantalones ceñidos y también podían llevar una tirilla bajo el empeine. Generalmente usaban los pantalones del mismo tejido que las chaquetas. En invierno solían usar telas escocesas. Y en cuanto a los deportistas ellos llevaban pañuelos monteados sujetos con un alfiler. Era de uso corriente el sombrero de copa en todas las clases sociales. En el campo los hombres llevaban sombreros informales de copa no muy alta que llamaban despierto. Durante el invierno ellos llevaban redingote, un abrigo y en verano llevaban la americana. En cuanto a abrigos tenemos el abrigo alto, top coat, el chesterfield que era ligeramente entallado, el paleto que era una prenda de abrigo corta que reemplazaba a veces el abrigo y el curricle que usaban para conducir y tenían uno o varios pliegues sobre los hombros. Veamos 1850 a 1890. En esta época los americanos empezaron a comprar prendas confeccionadas. La tienda Brooks Brothers inaugurada en 1818 vendía trajes confeccionados de alta calidad. El príncipe Alberto en 1860 dio nombre a algunas refinadas prendas masculinas, entre ellas la levita Alberto o la capa de montar Alberto que en su momento se convirtió en un modelo de vestir masculino. En cuanto a la etiqueta podemos decir que en una cena pública o lugares donde había mujeres usaban dinner jacket. Cuando no había damas podían usar smoking jacket. En cuanto al vestido de noche obligatorio tenemos que usaban el frac que adornaban con puños y cuello de seda negra. En el día los hombres podían llevar el redingote o la chaqueta de mañana cortada de forma curva sobre las caderas y abotonada hasta bastante por encima del pecho. Los hombres jóvenes usaban la americana o chaquetones que eran de solapa cruzada especialmente en las regatas. En cuanto al abrigo Chesterfield este se hizo más largo y estaba hecho de cheviot. Esto en color negro, marrón, azul o gris y llevaba generalmente puños y cuello de seda. Para ir de casa los hombres podían llevar la chaqueta Norfolk, una chaqueta de tweed con varios botones y cinturón y bolsillos y calzones flojos con polainas y también llevaban sombreros de fieltro suave. Para el ciclismo que era un deporte muy de moda en esta época llevaban pantalones ajustados hasta la rodilla y una chaqueta de aspecto militar muy ajustada y una pequeña gorrilla. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.